Jajaja, iba a decir algo, pero mejor. Jajaja Bueno, ya fue. Ahora si, ahora si, bueno. Nuevo amigo Gracias, macho, eh. Dale, amigo Ahora voy a sacar la cámara Y a jugar sin cámara Porque vino el edifix. Porque la otra Quiero ver si se te ve bien sin la cámara No vaya a ser que también este jodido No, no, si se ve bien, se ve bien A ver, bueno, listo, dale Perfecto. Bueno, macho Ahora si, llego el edificio No me la conté que veo a mi primer víctima Pero tranquila, señorita Yo jamás golpearía a una hermosa amicela como usted Solamente quiero acompañarla hacia donde va Vio que las calles están medio peligrosas O no O no que si Uh, quiere que le mamen el love me, dice Mamen el love me, está bien Hola, ¿qué quieres ahora? Ese es tu love me, el que tiene de atraer, hermosa Eh, es ese Te lo mamo Como dice el conejo hermano Si tu novio no te mamo Che, ¿con quién hablas? No sea cosa que sea con... La maldita NASA, ¿no? No hablarás con la maldita policía, perra Ni un testigo Si algo que me enseñó La calle es no dejar testigo Eh A la mierda Se la revancan Mirá como lo hice chocolatear Ey Duérmete sésamo Duérmete sésamo Duérmete sésamo Pedazo de hill Ahora si, podemos seguir en lo que íbamos Todo tranquilo Bueno gente No sé quién estará en la ciudad La verdad ni me fijé Pero tranquilo Muchacho Como dice que le va Todo correctísimo No me la conté que soy hindú El Mohamed Presentes Mohamed Amigo O sea que eso es un... Esta moto No tendrá una bombucha por ahí adentro, ¿no? No sé si me entiendo Guiño, guiño ¿Querés probar? Vos explotás el pari, ¿no? Literalmente A ver, vamos a probar la motita Yo me... yo... Vos tranquilo, ¿eh? Me subo yo solo Cosa de probar si tiene una bomba nomás Che, Gaucho ¿Sabés quién soy? No, no, no ¿Quién soy? Te di la moto el ruido que hace Uhhh, no me la conté que es mi fiel enemigo Olvidate que te da rebato A vos te re odio, rey Más vale que sí Corre, corre Corre, dale, dale Corre, 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 eh Corre, corre, corre Sebrin Corre que con botas todo el jefe Que esté mal No, mirá qué cagón Mirá qué cagón que es la cebra Qué cagón que es la cebra Qué cagón que soy Bueno, está bien, está bien Listo, listo Mira me mató Qué cagón que esta cebra Siempre lo mismo esta cebra, eh Siempre lo mismo esta cebra, eh Lo arranco a las pillas ¿Qué hace? Si lo... Me saca una espátula, amigo Si lo medica y lo levanta El chabón me va a querer matar igual ahí Corre, corre Jajaja Cómo me conoce, eh No hay que lastimar ahí adentro igual, amigo Sabe que al edificio no le cabe ninguno este gil, eh Pero en algún lado Ay, la verga La primera vez Jajaja La primera vez que lo agarré El chabón decía Vete, voy a agarrar Vas a ver lo que voy a hacer Y ahora sabe Se queda pillo Hasta muerto Me tiene miedo Ya arrancó la mierda Más vale que piso fuerte, rey ¿Cómo le van a decir mierda? Es un sujeto Ya arrancó la mierda, dice Amigo, ya metí en torre junal En el server Me re odian, boludo Soy muy bardero ¿Por qué me faltó respeto? ¿A usted? No le estoy faltando ningún respeto Sí Sí, me dijiste eso A ver La peja tiene huesos El server Me pone tan feliz Siento como que todos mis proyectos Están funcionando bien ¿Qué pasó? ¿Qué número viene después del 10? ¿Sabe cuál es? Es para una tarea del jardín Encontré esto que tenía en el bolsillo Hace como 3 años No hay ninguna falta de respeto O sea, quiero saber qué número viene después del 10 Encontré esta pastillita, amigo Que son las mejores Chúpalo entonces Adiós Toma Están demasiado piola Igual están literalmente Está hace un año en el bolsillo de estos Porque esto me la compré y nunca más la usé Lo bueno es que esa voz no te olvida Así que no lo cura más Tranquilo, pibe Así que Si te morí Es tu culpa Yo te avisé Uy, qué onda, amigo Me voy dos segundos Y estoy contra la pared E a E Contra la pared E E E E E Alto cagón el cebra, amigo Mano limpia Lo está agarró arrebatando Eh, me escucha Si, si, si Disculpa que lo interrumpa Pero el caballero que acaba de entrar ¿Le falta el respeto? No, 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 eh Creo que era el pelado Me hizo dos 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 chistes desobicados No lo tomé tan a mal Pero bueno ¿Vas a? Bueno, está bien, está bien Si pasa algo Llama ahí a Decirle a mando O a alguno Y llaman a la LSD A la LSD quiere llamar, dice Está en esa No me diga Creo que ya sé quién es este Este está en la Blacklist Pero de una manera Y con cero No sabe Creo que el que atendiste antes También está en Blacklist Yo no estoy en la Blacklist La concha de tu madre ¿Qué decí? Yo soy un tipo humilde Un tipo hecho y derecho Una de las cosas porque está en Blacklist Es porque Me robó la ambulancia Por ejemplo Amigo, este es un gil Estaba tirotear a todos Una vez en los Santos Justo Aquí un policía Me faltó el respeto Me amenazó Está tirando todo mi currículum de delincuentes ¿Qué hago entonces? No, no, no Vos seguí, vos seguí tranquilo O sea, los que están en Blacklist Los que están en Blacklist Los tenés que atender igual Este es un médico Que lo maté un par de veces Porque regil Ahora me reviven Y lo cago a bife Seguro, evidentemente Te pensás Que me cabe un amigo No, pero atender Los tenés que atender Y ahora si querés Cuando termines de atenderlo Te digo una cosita Pero cuando termines No creo que Encima la última vez que rodeé Te destroca Le aposté a un chabón En unos dados De que si yo ganaba Me sacaba de la Blacklist Y gané Así que no estoy mal La Blacklist, compañero Ese chabón habla el pedo Así que ahora Por calumnias e injuria Lo voy a re cagar, piña Hola Hola, ¿estás bien? Oh, ¿qué onda compa? Uh, me reduí la capocha ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Cómo se encuentra, caballero? ¿Todo bien, rey? ¿Cómo se encuentra, caballero? Disculpe que lo interrumpa ¿Pero usted cómo se llama? ¿Usted cómo se llama? Mi nombre es Eddie, caballero Edificio Creo que te conozco Vos te emita en el pasado Pero Por mi parte Ya está todo piola, eh A no ser que quiera Que esté todo mal Si no, está todo mal Vos sabés, vos elegís Nada, nada, tranquilo Con la mía Con la mía está bien Está todo bien Está todo bien, tranquilo Entonces todo piola, compañero Olvidate, yo tampoco No me quiero ensuciar, ama Vale, te lo saco un minutito A mi compañero Y ahora Quédate acá un minutito Que antes de que te hagas la factura Le quiero decir una cosita Dale Esperame acá, va Todo tranquilo Vení, vení No van a hablar de mí, ¿no? No estarán hablando mal de mi querida mamita ¿No es así? Que no me entere, eh Mi mamá es una persona honorable, loco Lo iba a arrebatar Lo iba a arrebatar Pero no, 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 guacho No porque Están odiando todo en el Severy Quiero hacer las padas, ¿entendés? Para tener un par de aliados Porque si no me van a agarrar un día entre 24 Y me van a recagar tiro Y me van a dejar en el río, ¿entendés? Encima no tengo ni arma Nada, amigo Concha de tu madre Hoy te vi Te vi De las manos con él Vamos a ver, vamos a ver qué habla Voy con Carpusa Voy acercándome con Carpusa, corte Así no me voy Caballero Bueno, que tenga un buen día Hasta luego, compañero Vamos, compadre Bien, caballero ¿Se siente bien, entonces? Me siento bien Extremadamente Bien Por lo que entiendo, usted no tiene seguro, ¿verdad? No tengo seguro, pero Tampoco estoy en la blacklist Me contó un pajarito ahí Que las malas lenguas andaban diciendo que no están en la blacklist ¿Tú sabes por qué? Porque soy negro, ¿entendés? ¿Por qué? ¿Pensan que todos los negros van a la blacklist? No, no, no Y no es así, loco Porque yo Tengo mi derecho también, eh Si querés buscar mi nombre y mi apellido Y no te aparezco ni una blacklist Está todo piola Venga, caballero Le voy a hacer una factura, ¿sí? Dale Cañoncito, si es posible Otra factura no me gusta O un cañoncito O una tortita negra Estoy medio mareado Doc Ahí está el caballero No me da un ibuprofeno Doc Si, si Ahí te la pagué, ¿no? Negativo ¿De cuánto es? ¿De cuánto es? Porque tengo más o menos 27 De 350 le coloqué A ver ¿Esa es? Ahí va Perfecto Ahora sí Ahora estoy 100% Perfecto Muchas gracias, Doc Doc, Doc Dame un segundo Dame un segundo Che, crack ¿No sabés qué me pasó vos? Por ahí Doc Ahí está la cebra Ahí está la cebra ¿No sabés qué me pasó vos, compañero? Dame un segundo Dame un segundo Porque tenía máscara de cebra Medio que está medio nervioso Te está moviendo de acá para allá ¿Qué onda? No, tranca, compa Ah, dale, dale Bardeaste mucho a uno Que tenía una máscara de cebrita Algo así Loco Te sacó una llave Y te desmayó Típico de cebra, amigo Re cagón, boludo Siempre mano a mano saco una llave ¿En serio? Sí, boludo Tremendo puto Lo yo a veces a ver como le hago Lo hago cagar para adentro, ¿no? Le empujo el solete de una manera que ni te imaginá ¿A quién? ¿A la cebrita? A la cebra puta esa, compañero ¿Qué se piensa? ¿Sabés quién soy yo? Mirá ¿Quién sos vos? El unicornio López, compañero ¿Sabés por qué me tiene envía? Porque nunca le creció el cuerno, ¿entendés? Entonces la cebra Me anda buscando con envía, ¿entendés, Rey? Retírese la... Retírese la... Bien, está bien Sólo era para... Para mostrarle quién soy Sí, Winnie Winnie Si yo te lo consigo del cebrita Vos le hacés un mano a mano ¿Te da el cuero o no? Tú rojo Ah, vale que sí La onda que deje la llave, hijo de puta Porque si no recato un par de fierros Y sabés cómo lo... Lo hago un queso El joven queso, le van a decir Te consigo un mano a mano Te consigo un mano a mano Te consigo un mano a mano en 5 minutos con el cebra ¿Te parece? Y la verdad que mucha confianza no tengo porque me parece que era mano a mano la anterior también y me metió un llavesazo que me cerró el culo No, no, no Yo lo conozco de que era un potrillo Escuchame, yo lo conozco de que era un potrillo No, no te vas a cagar Si estás zarpado en ponies, ¿qué onda? Yo te tiro la ubicación en 5 minutos y vos le jugabas mano a mano Así se dejan... Está bien, pero avisale a la cebra que si me llega... Yo voy a llevar una camarita oculta, vos no digas nada, pero... Me llega a hacer algo con una pistola o con una llave o algo que no sea mano a mano Le cojo a la vieja Así nomás, vos dale ese mensajito, ¿eh? Bueno Escuchame Pasame tu número que en 5 minutos te tiro ubicación y va a estar el cebra esperándote mano a mano Está bien Pasame vos tu número, ¿eh? Dale Ah, está ¿Qué te pensás que te daba mi número? 33 5 ION 5 9 0 0 0 Repetímelo otra vez, otra vez 33 5 ION 5 9 0 0 0 Y yo lo conozco al cebra, ¿eh? Tremendo trolo el cebra, ¿o no? No, no, yo lo conozco, de que era un potrillito lo conozco, siempre igual Vos le decís, ¿qué onda? Te sentás en la pija o en la torta y el chabón te dice... Sí, curame, tengo un rasponcito tengo amigo Lo que te diga va a ser igual de puta, así que no sé por qué dije eso Escribime... Escribime... Escribime cualquier pelotude que vos quieras, yo en 5 minutos te tiro la ubicación y te lo tengo ahí por un mano a mano Lo que vos quieras, crebime Da, 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 en girada Dígame, dígame qué le pasó Más vale que se pare de mano esta cedera, me llama, estás a ver como... Venía, rodando en moto y me caí y me raspé las piernas, siento dolor en las piernas Si usted me podría curar Venga, conmigo, venga, conmigo Todavía está Ah, ¿viste que eras vos, putito? Vea como te encontré, hijo de puta, ¿eh? ¿A quién le hablá? ¿A quién le hablá? Y no sé, yo estoy viendo acá un gig que tiene el teléfono en la mano acá delante mío, ¿qué onda? ¿Qué onda, como lindito? ¿Te está cagando encima ese Bruce Lee, eh? ¿Qué onda? El que me viniste a hablar, que se te ve que se te sale el solete por el costado del pantalón, rey Yo no soy el Zebra ¿Por qué me diste el número del Zebra, entonces? ¿Cómo es que te di el número del Zebra? ¿Me dijiste que te paso el número del Zebra? No, te dije, te paso mi número y te voy a pasar ubicación al lado Ah, bueno, está bien, entendí mal, entonces, mil disculpas, ¿ah? Escuchame, ahora lo voy a buscar, ahora lo voy a buscar Y te paso la ubicación en cinco minutos con él al lado Dale, está bien, está bien Listo, listo Que no lleve nada al puto, eh Dale, dale Mojame el bizcocho Mira que rimita que te hice No, yo estoy re desarmado cinco veces en Kanakai, vos sabés Si no sabés Vos te pensás que si yo estuviese armado La Zebra me iba a dormir con esa llavecita de mierda Le hablaba al bocho de U Ah, anda, bueno, entonces vos también anda en esa Bueno Ahí le digo que andes sin nada Vos preocupate por andar sin nada, vos también Bueno dale, pero para Escuchá bien lo que te voy a decir, eh Escuchá bien lo que te voy a decir A ver, a ver, dale, decilo turro No me la pija Te pensás, rey Que voy a hacer lo que vos me decís Ahora voy a buscar un fierro y te recago a tiro Mano a mano, ja Más traidor yo Que te pensás, princeso Uh, ahora tengo que buscar Uh, ahora tengo que buscar Yo me reparo de guante, rey Esa Zebra le tengo una bronca a Zebalda Sabes como lo voy a hacer cada camuflado Si, amigo, quiero ir a buscar armas, boludo Igual siendo sincero no voy a conseguir un arma, así que No, igual Yo me le paro de mano de una Zebra, ah Nada más que Voy a buscar un arma por la duda Porque no confío en el chaboncito, entende Capaz que en una de esas Estamos mano a mano, le estoy ganando Y el chabón saca Que se yo, una llave de nuevo Y me recabio, entende Vamos a tirar a la vieja confiable, eh Padre nuestro Que estás en los cielos Necesitaría Una pistolita Solo Para hacer Lo bueno Me olvidaste El Zebra puto Que hace Nyeri? O piola? Estoy llegando Estoy llegando al punto Bancá, bancá, bancá Que no tengo ni auto Rey Estoy yendo al garage Que, que Soflash hijo de puta Tenía el auto en la puerta Si, estoy llegando al lugar Y el Zebra está viniendo ya, así que Bueno, bueno, bancá Que Que Yo tengo que agarrar la nave Estoy a dos cuadras de retrocesión del estacionamiento Que ¿Me escuchaste? Miente 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 Que hace papi Ah bueno, ¿cuánto dinero tienes vos? Crack. Catorce. ¿Catorce? Acá te giro un toque de pasta abajo entonces. Uy, no me la conté. Ahí está tu pistola, me dice el Bowie. Mirá vos, uno reza. Disculpá loco, me desmayé nomás. Tranquilo, tranquilo, me desmayé, me desmayé. Pero ya está, ya está. Bowie, la concha de tu madre, Bowie. Me la voy a anotar esta Bowie. Qué hijo de puta. Oye, escúchame. Escúchame, ¿qué onda? Eh, no conociera por ahí a alguien que me pueda adoptar, no. ¿Alguien que te queda qué? Adoptar. ¿Adoptar? Si. Y no sé, vos mostrame una foto de tu vieja y yo te digo, si está buena hasta adopto yo de cheto, olvidate. Me rago cargo del guacho. Pero tiene que tener tremendo buri, porque si no, me re fugo, vos sabés. Le digo, voy a comprar cigarrillos, no vuelvo nunca más. No, recién llego, de hecho es un trabajo bastante complicado en esta ciudad. ¡AH-AH! ¡Es huérfano! ¡AH-AH-AH-AH-AH-AH-AH-AH! ¿Qué onda entonces? ¿Tenés foto de tu viejita querida o no? ¿Pero si está muerta? Por eso. Mejor, más fácil de sacarle la foto. Uy, no, no era por ahí. No era por ahí, no era por ahí. ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita muerto! No era por ahí, loco, no era por ahí. Tranquilo, por favor, cálmate, cálmate un poco. ¡Qué maldita muerto! Me fui, me fui, me fui. Tranquilo, tranquilo. No, amigo, ¿what the fuck? ¿What the fuck, amigo? ¿What the fuck? ¿Y dónde? Amigo. Saqué la moto y la camionetota al mismo tiempo. Che, mirá, niño. ¿Qué? Vení, vení, vení. Uy, pará que se me quedó la motora, boludo. Yo te voy a transformar en un hombre, aguantale. ¿Vos tenés 14 años? Yo a los 14 ya andaba matando, robando, todo lo que hace un niño normal a los 14. No, pero, pero, escúchame, que yo también creo que es que me quedo solo. ¿Te quedaste solo? Me quedo solo. Bueno, vení, vos me vas a acompañar. Yo te voy a hacer hombre, vos te vas a tener que parar de mano con cualquier circunstancia. ¿Me entendés, guachín? ¿Cómo es tu nombre? Emilio. Emilio, te llamaré Pepe. Pepe Junior. Vale, 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 Pepe, Pepe. Está bien, Pepe. Primero, ritual de iniciación, te tenés que comer un rico, rico viaje. Tomá. Ah, ay. Eso solo, para que te aceptes acá en mi honorable motora, ¿entendés? Porque nadie se sube antes de que le dé un buen viaje. Como para que sepa qué manda nomás, ¿viste? Nada personal. Sí, pero está rota. Tu cola. A ver, vamos a guardarla. Con la moto. Opa, ¿te gusta, Pepe? Sí, sí, me suena, me suena. Escúchame, me suena tu voz, primo. ¿Tú no eres el que cantaba en el casino? No sé de qué casino hablas, perra. En el casino. En el VIP. ¿Qué haces, Ebrituli? ¿Qué onda? Bancame. Ah, el perro. Bancame que no tengo auto, rey. Están todos confiscados y acá me encontré un guachín que me agrada. Así que me va a llevar hasta el otro confiscado y voy y te recabo en el orto de una. Tranqui, tranqui. Ah, ah, escuchame que ya te diste cuenta que soy el Zebra, puto. Sí, esa voz de puto, amigo, tampoco que es tan difícil de reconocer. Pero bueno, sebra, te llueva cruzada. Escúchame. Eh, fíjate, ponerte un tapón en el culo porque cuando te hunda el solete te va a salir por la boca, compañero. Así nomás te lo digo. ¿Qué te llueva cruzada? ¿Te estoy esperando acá, papu? No te da la sangre. ¿Quién no me va a dar la sangre? Rey, vos sos el puto que sacó una llave, Julie. ¿Va a venir o no va a venir entonces, puta? Vale que sí, Rey. Pero acordate de llevar a tu vieja, porque sin tu vieja no hay trato. No, 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 no. Nos vemos. ¿Qué te pensás, Zebra? Que me vas a descansar a mí. ¿Qué? ¿Qué dice? No entiende nada el niño. ¡Súbete, niño! No me viole, por favor. Lo de por favor estuvo de más. Yo veo algo, me tiro. Olvídate que le recaigo al culebra. Che, mirá, compañero. Te voy a explicar cómo sos más o menos la cosa, ¿viste? Para que vos te vayas haciendo un hombre. Yo, ahora estoy yendo a una reunión amistosa, ¿eh? Vos si ves puños, tiros, puñaladas, no te asustes que es una reunión amistosa. ¿Te la bancás vos o qué onda? O arrugás. No. No te escucho, ¿eh? Gritá. Gritá que no te escucho. Tienes que frenar porque... Sí, sí, yo tampoco te escucho. Ahí está, ahora te escucho flama. Vale, vale, dime. Mirá, te voy a pedir un favorcito. Yo, ahora me voy a cagar palo contra un guachín, ¿viste? Contra un guachín que se hacía peola. Y nada, no tengo arma, no tengo nada. Te voy a ser sincero. ¿Vos no tenés algo para girarme ahí por si pinta de control y pinta todo mal? Yo después te lo devuelvo. No, es que... ¿Seguro? Antes sí, antes sí, si no te otro lo daba. No, no me hagas buscártelo, ¿eh? Mirá que yo te pispeo. Dale. Guiño, guiño. No tengo nada. Guiño, guiño. No tengo nada, no tengo nada. Está bien. ¿Qué te va a pegar con ese? Vení, 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 vení. ¿Qué te va a pegar? No puedo contigo, que yo soy... No, 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 vos no saltes. Esto es pelea de hombre. Esto es pelea de hombre. Vos nada más seguime y haces lo que yo te digo. ¿Me escuchaste? Eh, escuchame. Si se mete uno, le rematá a trompadlo. Escucha, escucha. Anda sí, anda sí. Anda sí, tú chulo. ¿Qué, qué? Venga, Ucho. Venga, a ver qué pasa. Más vale que re arranco acá nomás, gato, ¿eh? Empezó nomás. Olvidate. Re empezó. ¿Qué te va a pensar, eh? ¿Qué te va a pensar? ¿Qué te va a decir hola? Tomás, Ebruski. Mirá. Vení acá abajo, vení acá abajo, guacho. Dale. Uh, olvidate. Uh, pará, pará. Dejame tirar. No, sí, sí. Tomás, amigo. Me vas a tener que olfatear la verdadera pupitruli. Uh, what the fuck. Oh, mirá. Me quedaste una, ¿eh? La guacha de tu madre, eh. Guacho, de mierda. Pará, pará, pará. Alejate un toque que me pongo la máscara unicornio y así te colo el cuerno. Dale, 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 dale. Pará, dale, dale. Alejate, honorablemente. No, pero pará, alejate. No me pegué. Pará, me pególico. Pará. Alejate, alejate. Alejate, alejate. Alejate, bobo. Dale, dale, dale. Olvidate, guacho. Esto tiene que ser más. No seas puto, ¿eh? Me pegás con eso y te tiro al río. Corta. No. Mirá ahí. Saltó el guachín. Corto todo, hijo de puta. Tomás, saltó el guachín, amigo. Saltó el guachín. ¿Por qué te metes? Saltó el guachín, amigo. Mira, cago, mira, cago, mira, mira. ¿Por qué te metes? ¿Por qué te metes? ¿Por qué te metes? Quieto, 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 quieto. Venga, que te quieren pegar con una... Tres, dos... Mira, ahí quiero llegar al guachín, amigo. Te dije que te quedes quieto. Ayúdame. Movete de vuelta, a ver, movete de vuelta. Resaltó por mí. 14 años, 14 años, borro. No, 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 no. A mí me gustan las de 12, ¿eh? Te dije que te des vuelta. No, no, no. Hijo de puta, amigo. Te la chupo si quieres. No, amigo, ¿qué dice el guachín? Pásela ahí a la cebrita. La cebra está muerta, me imagino, bro. Qué cagado. Qué cebra puta, amigo. Yo ya sabía, era fija, boludo. Era más que obvio que me iba a pegar con la llave, pero bueno. Hasta que busque yo un bate, hasta que busque cualquier cosa de esas, iba a tardar una banda. El Bowie se puso en ortiva, no me giró ni un fierrito, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No, amigo, el guachín se está atragantando con el pelo. No, amigo, rolea pete. Tremendo puto, listo, listo, puto. Rolea a pete el guachín, amigo. Levanta, levanta el poni. Al poni voy. Levantalo y llévalo. Qué hijo de puta, amigo. Pero como si están cagones, con llave y con pistola. Mira ahí el guachín que saltó por mí y pató a la cebra, boludo. Decí que me lo crucé porque si iba solo. Tomá, nos vemos en el hospital, te lo dejo dentro de la camioneta. Abrime. Vamos. Ese Mohamed es el otro del mecánico, boludo, el otro chaboncito. Esperá, 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 esperá. Pómalo ahí. Qué hijo de puta lo va a chingir, amigo. La rompió toda, volví a... Nuevo integrante de la bandita. Yo lo voy a tener que hacer hombre. No sea mal pensado. Igual era obvio que iba a sacar una llave encima porque amigo, lo entré a cagapalo. O sea. Lo dejé a una piña y yo estaba mal de la mitad de vida. Mirá. Mirá esto, papá. Vos te pensás que no duerme. ¿Qué hace el pelotudo? Ah, se me habrá atildado a mí, me parece. Ah, se me habrá atildado a mí, me parece. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, amigo? Es mi visión, ¿no? Sí, porque la otra vez pasó lo mismo y después al toque apareció en el hospital mágicamente. Pero qué raro que tanto tiempo, boludo. Qué capo el guachín, amigo. Cómo me se hundió. Saltó de una. Yo lo adopto. Fue. Fue. Fue ni porque si no lo van a atender. Yo lo adopto, amigo. Olvidate. Ah, no me vio Bugatti. Loco, loco, loco. ¿Tenés comida, loco? Me estoy... Sacale la bandana. Está bajando la presión, loco. ¿Tenés comida? Sí, sí, yo se la he quitado por esta pega. Ok. Ahí tenés. Vemmes, vemmes, vemmes. Tienes que aprender a comer, loco. Yo no tengo nada que ver, yo era mediador. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, loco. No te escucho, no. Nosotros te encontramos ahí tirado en la calle, ¿eh? Sí, ok. Sí, sí. Un gusto, loco. Marcos. Sí, más o menos. Me duele la panza, pero... Vamos a ver qué me dicen. ¿Ah, el médico? Voy a hablar con el médico. No. No, bueno. Esta es la gente impaciente, loco. A ver, corre este, compadre. Ah, bueno. Me curo solo. ¿Qué tal? No tengo nada que perder. Oh, no. La próxima tenés que esperar, ¿eh? No, ¿y el caballo este? No, no. No, bueno, pero... ¿Caballo? Yo no soy ningún caballo, Rey. Usted te habrá confundido. Tranquilo, mi negro que... Tranquilo, loco. ¿Vos sos, Eddie? ¿Loco? No sé qué era el caballo. El mismísimo. ¿Quién me habló? Eh. Yo, yo, acá, blanquito. ¿Rulito? ¿Qué onda? ¿Qué pasó, blanquito? Yo vi un unicornio, loco, eh. Yo lo único que recuerdo es que le estaba hundiendo un solete a una cebra y aparecía acá. Ah, bueno. ¿Vos le estabas ganando? ¿Vos le estabas ganando? No sé, lo único que recuerdo. No recuerdo cómo terminó. Lo único que me acuerdo es que la puta mierda de la cebra hizo lo que yo me esperé que iba a hacer. Pero bueno, así que fui con un guardaespaldas que lo durmió de cheto. Ah, ¿y qué le pasó al guardaespaldas tuyo después de que lo durmió de cheto? Se cogió a tu mujer. Oh, no, guardaespaldas. Oh, no, guardaespaldas. ¿Vos qué decís? Bueno, yo me voy, que cabrón, no quiero, loco. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué dice? No, no, no. ¿Vos le vas a guardaespaldas a él? Es mi hijo, guachín, lo adopté. ¿O no, guachín? ¿Ves? Está medio que no tiene nada porque leí falopa, ¿viste? Como para que sepa quién es el padre. Un buen padre. Pero escúchame, escúchame. Pero ¿cómo puede ser tan cagado? ¿Cómo puede ser tan cagado que hayas con la llave? ¿Cómo puede ser tan cagado que hayas con la llave? ¿Pero a vos te extrañas, compañero? Sí, tremendo puto el Sebritiete. Contá, a ver, Emilio, contá, contá qué pasó. A ver, Gaucho, a ver, da tu versión. No, no, yo no te cuento nada. Así se dice, guachín. A los giles no le tenés que ni pasar a palabra, olvidate, hijo. Así es la cosa. Sapo, Sapo tiene tu chica entre las piernas, amigo. Tremendo papo traspiado, la gorda puta esa. Nos fuimos, hijo, vení. Sí, el pito lo tiene por la parte de atrás, amigo. Y justamente el mío, mirá. Mirá qué conciencia. ¿Qué no vas a saber si lo conoces re piola, loro? Para el otro lado. Eh, aguantá, gato, no pegué, no pegué. ¿Gato? ¿Cuándo te rajó aquí de la cola? Acá no, vamos a ver, restine re bien. Sí, 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 sí. Dale, dale. ¿Cuántos años cumplí, Rey? Uy, no, disculpe, disculpe, señora. Disculpe, disculpe. Disculpa, mil disculpa, por favor. Me arrodillo ante usted. No pasa nada, no pasa nada. Mil disculpa, loco. No va a volver a ocurrir. Todo bien, todo bien. ¿Por qué? No, 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 ahí se te pasa. Che, bueno, te voy a presentar a mi hijo. Mi hijo, este es Pepe Junior, se llama. ¿Entendés? Y Pepe Junior se repara de mano, ¿entendés, Ebruli? Mirá, te hace fa... Hacé lo que te enseñé, Pepe Junior. Fakio, mirá la que le enseñé. 14 añitos tiene, ya le enseñé a ese Fakio. Rastita, racita, decime cómo es tu pai para que te pasó algo vos, pelotudo. Que estás sin nada encima. Pero pues, dame a Meli, dame a Meli, tengo 200 euros en la cuenta. No manguee, hijo, yo no te enseñé a manguear. Mi pai para él, 1, 2, 3. Para él se joda, pero no, de verdad. Yo no quiero dinero. ¿Cómo mi nombre? Mi nombre es Edi Fischio. 1, 2, 3, te dijo Gobir, hijo de puta. No, 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 pero plata no, te quiero dar un objeto, decime tu nombre. 1, 2, 3, Gobir. Ah, creo que George Bush. No hay 1, 2, 3. Sí, ¿cómo que no? Sí, boludo, soy yo. Ahí está. Sí, hay Gobir. Oh, no me la conté. ¿Me la giraste vos, compadre? No, si te parece. Olvídate que está todo piola. Bueno, Nacho, está todo re piola. Olvídate que está todo re piola con vos. Sí, 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 pero te llevo a cruzada y uso tu propio regalo contra ti. Ah, sí, la de cebra. No manu, si usas la de cebra, te duermo. Y si nunca usé la de cebra, ¿qué te pensás? Que intimida una cebra. Yo tenía la de caballo y ahora tengo la de unicornio, Lolo. Vos sabés, el unicornio está re con el cuerno. Vale que sí. No sé, la de unicornio es Rosita, Rosita. Sí, Rosita, pero... El, el Pamp. Mirá. El Pamp. Pará, pará, que me ponga la máscara de tu viejo. No te la pongá. No te la pongá. Mirá, el corneta, hijo de puta. Mirá, igualito a tu viejo. Más vale que sí. El Pamp. Ay, qué... Ah, un muerto. Mirá. Cuidado, cuidado. Uy, disculpad, Rey, no te vi. No te vi, Rey, eh. Mil disculpas. Te juro que no te vi. Vale, anda para allá. Dale. No te vi, eh. No, tranquilo. Compañero, no te vi. Fue sin querer, loco. No, 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 no podés, no podés, no, no. Está bien, la estabas probando a ver si no era falsa, viste que vos sos medio garca. Sí. ¿Cómo me voy a dar camodólico? Y sí, compañero, te cagás, te cagás. Mirá, te cagás de dos veces, Loro. Yo ya no confío más en vos. Las veces, las veces que te peleé siempre te peleé mano a mano. Sí, sí, mano a mano con tremendo fierro ahí en la cola. ¿Cómo fierro? Subite, Pepe Junior, dale, que nos tenemos que ir a laburar. Dale, Gobir. Cebra puta, arriba. ¿Cómo lo dormiría, te pendejo? Eh, a mi hijo, a mi hijo no, Loro. A mi hijo no, eh. A mi hijo no, a mi hijo no, a mi hijo no, guachín. Pará, gato, no podés tirar cargados. A mi hijo no. ¿Y qué me lo dice? ¿Qué me lo dice? ¿Vos me lo decís? ¿Vos me lo decís? No, no, no. Pará, pará. Pará, Mogolico, no, 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 no. Vámonos, vámonos, vámonos. Listo, listo, listo. Vámonos, vámonos, listo, listo. Todo bien, todo bien. Listo, pará, pará, pará. Todo bien. ¿Qué va a estar todo bien si soy retraica, loco? Acá el que manda el unicornio, la cebra se la cojo, me olvidaste. Te retraicioné. Está mamá, no cebra, eh. Vos me traicionaste dos, yo te traicioné una. Todo piola. Subiste, Pepe Junior. ¿Qué hacés, Pepe? Yo no te enseñé eso. Subiste, subiste. Pepe, soltalo, Pepe, soltalo. Uh, Pepe, listo, Pepe. Pepe, sos pollo vos también, Pepe. Te reconocí, Pepe. Te reconocí acá nomás. Hacerle casa a tu padre, pendejo. Subiste, dale. Pero lo tiramos al mar. Y vos correte, Mohamed, olvidate. Pepe, sos pelotudo vos, Pepe. ¿Cómo vas a levantar al enemigo, Pepe? Pero para tirarlo al mar. Ah, que hijo de puta, amigo. No sabes de eso. No, Pepe, no me la conté. Pensé que lo quería curar, Pepe. Que hijo de puta. Te estaba cagando a pedo, amigo. Me estás educando vos al final, Pepe. La concha de mi hermana. ¿Por qué no lo tiramos al mar? Pepe, igual, igual, no. No, porque el chabón me giró el arma, ¿entendés? El chabón me giró la pitoletti. No lo podía tirar al mar. Sí, como el chabón me giró la pitoletti. Pero, ¿por qué tal lo tiramos a eso si lo ha reventado? Es verdad, es verdad. Pero bueno, yo lo traicioné porque me había traicionado antes, ¿entendés? Ah, bueno, bueno. Pero bueno, bien hecho, Pepe. Está haciendo la cosa bastante bien, Pepe. Diría que hasta mejor que yo, Pepe. Así que, nada, vamos a tener futuro. Yo te voy a meter acá en nuestra organización, olvidate. No caza una, Pepe, amigo. Qué capo. Uy, la cámara, amigo. La concha de la lora. Estaba roleando con la cámara, amigo. Quedé como un pelotudo. Pepe. Uy, para, se me lloró. Pepe, el que la rompepe. Porque vos la rompepe, Pepe. ¿Entendés, Pepe? Sí, yo la rompo. Vos la rompepepe. ¿De qué país sos, Pepe? ¿De España? ¿De España? Apa. Apa la Pepe. ¿Y para qué vienen aquí? ¿Y no se puede comprar nada? No, pero vamos a robarle. Disculpe, señor, con todo respeto. ¿Podría robarle? Ah, un tipo de pocas palabras. Tranquilo, Pepe. Yo te enseño cómo se hace esto. Ah, para, gato. Me la re hizo el gil. Olvídate. Olvídate que me la re hizo. Olé, mirá cómo te devuelvo, eh. Uy, cómo que, cómo que. ¿Viste, hijo? Vos tenés que aprender de tu padre, eh. Yo peleo así porque la calle me enseñó a pelear así. Más vale que sí, mirá. ¿Ves? Vos cuando un gil se te retoba, vos le tenés que enseñar a qué manda, Pepe. ¡Tú, tío! Mirá. ¡Uh! ¿Entendés, Pepe? Toma. Toma. Vos siempre, siempre tenés que ir a la izquierda, a la derecha, ¿entendés? Y cuando el chabón piensa que va a la izquierda, puh, le da a la derecha, olvidate. ¿Cómo es tu número, Pepe? ¿Tenés o no? Sí, a ver. Pásame tú, no, Pepe. Este paso. A ver, que he abierto el tuite. Dale, dale, Pepe, pón, pim. 2, 0, 4. ¡Ah, la mierda, COVID! 2, 0, 4. Pará, pará, cuando yo te diga me dicta. Ah, vale, vale. ¿Cómo es, ahí está? ¿Cómo es? Con el guión todo, decímelo, ¿eh? Ok, 2, 0, 4, guión, 1, 2, 8, 1. 2, 0, 4, guión, 1, 2, 8, 1. Ahí está, creo que ya está genial, ¿eh? 2, 0, 4, 1, 2, 8, 1. Ya está, ya está, ya está genial, ¿eh? Pará, que te estoy buscando. Pepe Junior, ahí está. A ver, ¿cuál es el tuyo, papá? ¿Cómo te pongo? Ahí te puse, te mandé un mensajito con mi nombre, ¿eh? Para que vos me agendés. Vos sabés. ¿Qué capo este machín, amigo? Me cayó muy piola. No caza una. Y a la vez caza más que yo. Che, Pepe, escuchá, Pepe. ¿Pinta hacerse esta tienduski? Ah, no, se llama a Tamar Chao. Pero no tengo pistola. Si me da una, la hacemos. Y con una moto. Tengo. Vos sabés, yo te cubro la espalda, Pepe, Puski. Yo es que tú me la darías a mí. Que tú sabes, yo tengo una puntería, madre mía. De un tiro te mato. Ah, ¿y yo? ¿Y Justin? Justin, olvídate, compañero. Yo, donde apunto, pego. Olvídate. ¿Sabés qué me dicen en mi barrio? Que tengo a Inboss, me dicen. Ah, vale, vale. Bill y disparo, me decían en mi vecindario, compatriota. Vos sabés que sí. ¿Te llegó mi mensaje? Sí, sí. Yo te he puesto ahí. Dale, dale. Perfecto. Perfecto. Bueno, Pepe. Conseguimos una pistola si quieres y lo hacemos. Dale, dale, bancame que no sé ni cómo mierda consigo una pistola, pero para. ¿Y este qué onda? ¿Qué este tío? No sé. Uh, no, olvídate que no quiere hacer alguna mala, ¿sabés cómo le cago al tiro? Uh, no persigue, ¿eh? Ay, sí, sí, no persigue. Si está, mira, escúchame, si está en la nuestra, pego un frenazo. Uh, qué buena la, el Pepe. Me cago en la puta. Me cago en tus muertos, tío. Hostia puta. Me cago en tus muertos, hijo puta. El Pepe Pompín la rompe. Olvídate, Pepe, que antes muerto, antes muerto que secuestrado de nosotros, Pepe. Sí, sí. Mirá. Siempre eso. Nos perdimos al Gil, Pepe. Ves que vos tenés que hacer lo que yo digo y va a salir todo peor, compadre. Me cago en un mareo. Me cago en un mareo. ¿Cómo, Pepe, cómo? Quema en un mareo. Te da un mareo. Mirá, Pepe, vamos a hacer una cosa. Me agradaste, Pepe. La verdad me caíte bastante peor. Así que, ahora nos vamos a tener que ir a cambiarte la ropa. ¿Qué te parece, Pepe? Para que te pongas los colores acá de la crew. Porque vos tenés que estar peperfecto, ¿entendés, Pepe? Peperfecto tenés que estar vos. ¿Pero por qué no me llamas Emilio? Ahora, aquí no, aquí no. Porque Emilio es un hombre de mierda, Pepe. Pepe queda más fachero. Hombre, escúchame, dime, dime, jerezano. Más de 14 años. Si yo digo que te llamas Emilio, van a pensar que tenés 184 años. ¿Entendés, Pepe? Mira, escúchame, llámame jerezano, que yo tengo familia ahí en España y, madre mía. ¿Jerezano? Sí, sí, jerezano. Ah, jerezano se escribe P-E-P-E. Ahí está. Sí, sí, sí. Te llamaré Pepe, entonces. Mucho gusto, Pepe. Vale, vale. Mucho gusto. Probate una pinchita ahí. Mucho dinero de dinero. Cortesía de la casa. Ah, la mierda, Pepe anda mangueador. A ver, bancame. Sí, no tengo dinero. Tú pendejos, loco. Uh, olvídate, Pepe, que tengo 50 pesos. Vamos a hacer una cosa. Vos cambiate acá, tranquilo. No me di. Y yo me voy al banco y te giro plata, ¿vale? Vos esperame acá, eh. No te muevas acá, Pepe, porque te quedas sin play una semana, Pepe. Te quedas sin falopa un mes, Pepe. ¿Me escuchaste? No, 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 no. Está bien, quedate acá. Sí, sí, porque son 10 nomás. Bueno, los colores de lavanda son negro y fucsia. ¿Entendés? Mirá cómo te he vestido yo. ¿Ves mis colores? Sí, sí. ¿Cuál es la camiseta esa? No, no, no. O sea, no te vistas como yo. Vestiste como vos quieras, pero vestiste con estos colores. Vale, vale. Dale, Pepe. Confío en ti, Pepe. Sé que lo lograrás, niñi. Ahí vengo yo. Voy a buscarte plata. Pero, che, loco. Mi vieja mesía. Cuando tenga un hijo, vaya a ver lo que se siente. Y ahora mírame. De acá para allá, para ir a buscar plata, para comprarle una pichita al nene. Pero anda cagada, loco. Pero bueno, loco. Vos sabés que el pibe se lo merece. Se nota que el pibe tiene calle, ¿entendés, rey? El pibe no anda congelada, compañero. Ahora tenés que empezar. Ahí está. ¿Sabés? Ahora se me ocurrió una para decirle al Pepe. Ahora se la voy a decir cuando lo vea. Uh, estoy sin plata. Trulli. No, depositar, no. Retirar. Dos lucas. Olvídate. Todo tranquilo. Nadie sospecharía un unicornio. Uy, amigo. No me la conté que no marqué la tienda de ropa. Me olvidé a Pepe. Era por acá, era por acá. Sí, sí, era acá. Uh, amigo. Esta camioneta es una pija para manejar. Vamos a cerrar la maquinolich. No, pero Pepe, te dije que no te pongas a ca... Pepe. Pepe, te dije que no te visitas como yo. Pepe, estás vestido igual que yo, compañero. No, ah, ah, pues sí, espérate. No entiendo una, Pepe. Pepe, vamos a hacer una cosa, Pepe. Yo te voy a retar, cada vez que me haga mal... Ya, pará que me trabe. Cada vez que vos hagas algo mal, en vez de Pepe, te voy a decir Pepe Lotudito, ¿entendés? Pepe Lotudito de mierda. Bueno, no haga nada mal, porque si no, en vez de Pepe Lotudito te voy a decir Nepe. Que eso me parece que es peor. Te puedo hacer pasar algo de una manera muy pesada, ¿entendés, Nepe? Me da igual. Uh, mirá, esa, la anterior, la anterior, la anterior, la anterior. Dale, Nepe, vos sabés. La anterior, la anterior, la anterior. La anterior, la anterior, la anterior. Seguí pasando, seguí pasando, seguí pasando, seguí... Esa, Nepe. Olvidate que por ahí... No, esa no, pelotudo, esa. Sí, 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 esa, esa, esa. Ponete un pantalón negro. Sí, uno negro, ponete uno negro, uno negro. Sí, por ahí con moriquita. Sí, Nepe, olvidate. Ya, el Pepe ya iba demasiado rápido, el Pepe, amigo. Quería, la camperita, la camperita, la camperita. Quería ser el obrador del Roberto. No, no. Si querés andar, cansocillos, pero tienen que ser negros. Vos acordás de que lo primordial es la facha, Nepe. Mira. Calconquillo es negro y con la línea así... Va, pero no sos negro eso. No aprobaste el jardín vos, Nepe. Eran tremendo azul eso. A ver... Eh... No, 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 no es muerto. Espérate, me pongo esto. Uh, eso, sin pierna, olvidate. Esto, esto. Esos son muy feos, Nepe. No, pero es que yo soy de barrio. Me voy a poner unos mariconadas, ¿no? Este. Bueno, está bien, está bien. Lo que sí te... Si querés ponete... Un gorrito ponete, si querés, Nepe. Yo tengo uno, pero pásame dinero. Está bien, pero... Pará, pará, que te giro. ¿Y remeras no te va a poner? ¿Te va a cagar de frío así? Sí, sí, marcando. ¿Cuánta plata te giro, Nepe? ¿Cuánto está eso? ¿300? Ahí está, pero no te compré caramelo que después tenemos que salir corriendo al dentista, Nepe. Vos sabés que te tengo que cuidar como a mi hijo. No a los caramelos y a la falopa. Esa es la primera regla de la casa, ¿me entendés, Nepe? Sí, sí. Dale, Pepe. Todo piola. Buena, Pepe. Me gusta tu estilo, Pepe. Me digo que te van a hacer bullying con esa bermudita porque es medio fea, pero... Pero bueno. ¡Fachero, Nepe, eh! ¡Fachero! Pero pará, andá a cambiarte esos pantalones, Nepe, que están horribles. Acordate lo primordial de la familia Fisio es tener facha, rey. ¿Entendés? Sin facha no se lleva a ningún lado. Uno negro, uno negro, uno negro. Todo negro. Eso es amarillo, Nepe. Me pongo una falda. Eso... ¡Uh, eso van! Eso van, pero no pueden ser negros. ¿Por qué son negros? Eso es... Eso es... Eso es green, Nepe. Y más respeto que soy tu padre, Nepe. ¡Soy tu padre! Ahí está, ese, ese. Ahí está. Con ese sos vos, Nepe. Olvidate que con ese sos vos. ¡Facherísimo! Ahí está. ¡No me contete, pendejo! ¡No me contete! Listo, listo, listo. Hola, buenos días. No, hola, buenos días, las pelotas. Vos lo tenés que saludar así. Amitosamente con un puñetazo, ¿entendés? Es la concha de tu madre, la moto. No, la moto es mía. Amigo. El Pepe le robó la moto, amigo. Tremendo hijo de... Le robó la... Vale, papi, subí. ¡Corre, Nepe! ¡Corre, Nepe! ¡Nepé! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, Nepe! ¡Corre, corre! ¡Corre, Nepe! ¡Corre, Pará! ¡Corre, Pará! ¡Corre, Pará! A ver, se bajan. ¡Uy, no! ¡No me la conté, Nepe! ¡No me la conté que estamos re-secuestretti, eh! Pues yo voy con él, que es mi padre. Aquí no me quedo solo, que me secuestran. ¡Ale, si a esos secuestrados! ¡Policía, policía! Tranquilo, loco. Si querés, mí hacerme lo que vos querés. Pues no déme tocar, pibe, loco, que es lo único que tengo, ¿no? Tranquilo, 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 tranquilo. ¡No me toca el N, loco! ¡No, no, pará! ¡Lo hijo de puta, tú! ¡No, pelotudo! Con esa te van a agarrar todo. ¿Qué que eso? ¿Secuestrador o pelotudo vos? ¡No, Pepe! ¡Tú! ¡Policía, que nos han atracado! ¡Oh, pará, gorrudo, hijo de puta! ¿Qué haces, gorrudo, la concha de tu vieja? ¿Pero a quién vais a atropellarme a cabo de mi muerto? ¡Tanta, va un traito! Oficial, ¿no acaban de intentar secuestrar al lado de usted? Sí, 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 no... ¡Ya llevo mi moto! Y usted viene y me choca a mí, oficial, ¿qué? ¡Pelotudo usted! ¡Bórrase de la patrulla! ¡Bórrase de la patrulla! ¡Bórrase de la patrulla! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, que acá la justicia es una pija! Pepe, vos ya, mientras más grande vas haciendo, lo vas a ir entendiendo mejor, nepe. Son todos putos, loco, Bani, acá, ¿eh? Todos corruptos, hijos de puta. Nos han destruido el coche. Mirá cómo nos dejaron a maquinola. Y si llamamos mecánicos y nos llevamos una vez, ¿verdad? A lo mejor tiene algo dentro. Pasa que, mirá, Pepe, te voy a aplicar porque capaz que no entendés. Acá tengo muchos enemigos, yo, ¿entendés? Y lo mayor enemigo que tengo son todos los mecánicos. Pero bueno, a vos no te conocen, así que llámalo mecánico y yo voy a estar acá escondido. Sí, no me escondé. Y si pinta, desconocé, no, olvídate que saco el fierro y le vuelo la capocha a todos. Mirá que no es la primera vez, ¿eh? Me ha mandado un pentakill de una, todo sea por vos, Pepito, querido. ¿Entendés? Ahora llámame mecánico, dale. Ya, ya lo he llamado. Métete en el maletero. Así no te ven, métete en el maletero. A ver, dale, dale. Ábrelo. Ábrelo. Uy, no puedo. Ahí, ahí está. Vamos a abrir el coche primero. Bueno, pero pará, vamos a esperar que estén cerca, porque capaz que no viene Mike. Estoy como un pelotudo en el maletero, ¿entendés, Pepe? Sí, sí. La calle está que alde, Pepe. Vos tenés que, ¿entendés cómo cuídate en la calle? Porque si no te van a resecuentrar, ¿entendés? Vos tenés que ser como tu padre. Un tipo hecho y derecho, un tipo estrecho, un tipo... Un tipo que no... Por eso necesitamos conseguir un fierrito. Así se lo pongo entre cera y cera. Es verdad, Pepe. Pero vos sos muy chico para tener fierro todavía. Yo el fierro recién lo tenía a los 12. Tuve mi primer fierro. ¿Vos cuánto tenés? ¡A la mierda! ¡A la mierda, Pepito, eh! ¡Hijo de tigre, eh! ¡Hijo de tigre, Pepito, eh! ¿A dónde te llevo? ¡Vamos, Pepe, vamos! No sé, Pepe, no nos cabe ninguna. Vamos a hacer control, Pepe. Vamos a secuestrar un gil. ¿Tenés máscara? Sí, lo tengo puesto. Vamos a coger el coche ese que estaba ahí atrás. Que es de cuatro. Para subirlo. Ah, dale, dale. ¿Qué se quiere? ¡No! ¡Pará que hay un fantasma! Ah, no, ahí está. Ahí, ahí, venga. Ah, bajate, loro. Para, Pepe. Algo que te voy a enseñar. Que siempre que robe, siempre tenés que matar, aunque sea inocente, ¿entendés? Sí, sí, sí. Por más que el chavo no se recita, vos lo tenés que matar y violarlo. ¿Entendés? Eso es lo que hacemos la familia aficio. Perfecto, a uno. Sí, tiene sí. No, bueno, dale, pero atento que yo voy a secuestrar algún gil, Pepe. ¿Me escuchaste? Sí, sí. Aprende rápido, Pepe, loco, ¿eh? ¿Para qué lado vamos, Pepe, a secuestrar? Sígueme. Sígueme, me tira Pepe. Pepe me seguía a secuestrar, amigo. Pepe. Obviate que Pepe la tiene clarísima, más vale que sí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Guarda, Pepoide! ¡Guarda! ¡Ay! ¡No, no! Que se ha corrado mucho. ¡Vámonos! ¡Tú! ¡Tú! ¡Dale! ¡Eh! ¡Bajate! 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 ¡Loro! ¡Bajate! ¡Ay! ¡Cagón! ¡Dio! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Qué hijo de puta! ¡Amigo! ¡Re cagón! ¡Re cagón! ¡Qué es la goma! ¡Yo le voy a pinchar el cerebro! ¡Pepe! ¡Vos sabés! ¡A mí no me cabe ninguna! ¡Sí! ¡Sí! ¡La goma! ¡Dice! ¡No le pinche la goma! ¡Yo le iba a recontraujerir al cerebro! ¡A uno que te he parado! ¡A uno que te he parado! ¡Dale! 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 ¡Qué linda se consa en familia! ¡No! ¡Pepe! ¡Un dominguito de secuestro! ¡Tranquilo! ¡Asesinato! ¡Es sábado! ¡Ah! ¡Es sábado! ¡Bueno! ¡Lo mismo! ¡Pepe! ¡Ahí adelante! ¡A mí sí! ¡Sí! ¡Siempre soñé con ir a secuestrar a gente con mi hijo! ¡Más vale que sí! ¡A ver qué onda! ¡Guarda Pepe! ¡Guarda la colcha de tu madre! ¡Pepe! ¡No! ¡Pero yo no lo visto! ¡Pará Pepe! ¡Vamos al garaje de confiscado! ¡Así desconfisco una mecha mejor o no! ¡Una nave Zully! ¡Amo! ¡Estas son medio lentas o no? ¡Sí! ¡Guarda Pepe Pompín! ¡Pero este! ¡Aca no Pepe! ¡Vení! ¡Vení, vení Pepe! ¡Subí, subí! ¡Me subo contigo! ¡Que estás roto! ¡Mirá! Otra vez tú Otra vez vos, pelotudo Ni ganas de secuestrarlo a ese ya, Pepe Tremendo lógico Si, además ese parece que es rico Ay, viene detrás mío Si, uu, ojalá que venga ¿Sabés cómo lo hago pollo? Che, pará, pará Que me da un poco de miedo el color amarillo Capaz que no estamos metiendo con la persona equivocada Si, si, vámonos Es que no tengo fierro yo, si no Mirá que los amarillos acá andan medio Yo no sé quiénes son Hay un mecánico creo ahí delante Se encuentra más mecánico y se te cae mal Oh, esa es buena, eh Pasa que yo estaba tratando de hacer las paces, viste Con la gente, pero, pero está bien Pero, escúchame Aquí tienes, aquí tienes un confincado a la derecha Aquí hay un al lado Pero quiero ir al confincado con garage Así hacemos un viaje solo, ¿entendés, Pepe? Ah, vale, vale Izquierda, izquierda Ay, ya te ves Tú no se conoces la ciudad No, Pepe, yo soy medio nuevo, Pepe Entendeme A la derecha, ahí en el túnel S Aquí No, pero aquí no Uy, Pepe, la puta que te parió, Pepe Aquí, ahora derecha Aquí Bien, bien Grande, Pepe, grande Vos sí que andás en la calle, Pepe Gire a la derecha Tírala de Siri, Pepe Tremendo capo Gire a la derecha En 200 metros, gire de nuevo a la derecha Pepe, yo te voy a conseguir un fierro, Pepe Vamos a hacer maldades Vos sabés que sí, hijo mío Sí Después te voy a presentar los muchachos, Pepe Vale, perfecto ¿Vos qué onda? ¿No tenés amigos en la City? Ay, tengo mucho, pero no sé Son medio putos todos Yo tengo un número en el surita, ¿eh? No, no, ese Zebra es un pelotudo, compañero Lo cruzo y lo hago boleta, ese Por si Por si quieres hacerle algo, digo Ah, yo también tengo un número, tranqui, tranqui Pasa que yo tengo una moto de uno nomás, ¿entendés, Pepe? Ay Pero mira, esta mecha es la más veloz del lejano este, mirá Pero si es de uno Ya esta ¿Dónde voy yo? Esta de dos, esta de dos Vos que lo cargamos, Jim ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está? Yo no te veo Uh, pará Tapa, tapita Tapón ¿Vos no tenés auto, Pepe? No, te lo transportó Creo que sí, espérate Creo que sí, dice el Pepe Anda re sobrado Ya ni se acuerda la nave que tiene Mira mina de Zulu ¿Y Pepe, te gusta esta? El fitito le digo a este Ah, hostia Lo tengo confiscado casi tú Hostia puta, o no, Pepe, hostia puta Diría Hostia puta Eminem Hostia puta Che, y la moto Ah, la moto la tengo guardada ya Eh, bueno Mira lo que tengo Hostia puta Amiga, hasta la Range Rover tiene dos puertas Tengo que arreglar un auto de cuatro puertas Boludo, la concha de mi mamá Mira Toma Te voy a arreglar un salto Te voy a arreglar una cosa Voy, voy, mira Te voy a arreglar una cosa ¿Eh? Pérate un salto Que está abajo de la tierra Más o menos, Pepe Voy, voy Espérate Me están llamando Uh, se la repuse a Pepe Uy, se la repuse a Pepe De nuevo Dale, Pepe Nos fuimos, compañe Compatriota Subiste, Pepe Hacele caso a tu viejo, Pepe ¿Qué onda el Pepe, amigo? Mira, Pepe No sé si me estará escuchando Pero subiste ya Al auto, Pepe ¿Qué? Toma A ver Oh, buena Pepovich Vos sí que sabés Dale, subíte al auto Vamos, vamos, vamos A hacer bonding Me giró un par de balas Subite, subite, subite Que nos arregle Que nos arregle Que cuando la tiende Rupa ¿Cómo? Se te escuchó cortado, grita Grita porque no te escucho Que se te escuchó cortado ¿Qué dijiste? Que nos va a arreglar la BF Esa que estábamos antes Y así la tenemos Yo creo que este Es un rayo ¿Entendés, compañero? Este es Escapamos de la borra De toque Claro, pero la BF Mejor Así vamos los dos Y bueno, y acá Notamos los dos ¿Y dónde subimos Al S? Pero, la concha De tu hermana, Pepe Ahí es donde te he marcado Pará, Pepe Vamos a hacer algo mejor Mirá, Pepe Te habla de pasito Nosotros tenemos que agarrar Vos siempre tenés que ir Con los brazos cruzados ¿Entendés? Te acercás a un gil Que esté descuidado Con los brazos cruzados Le robás toda la motito Le robás al auto Le robás lo que sea ¿Entendés? Y si se resiste ¡Pum! Tira una trucha ¿Entendés? Así es una cosa acá Necesito la trucha Necesito la trucha Necesito la trucha No, la trucha De la cabeza Necesito la cabeza Quise decir Un chumbo Necesito un chumbo Un chumbo Bien, Pepe Bien, te está saliendo El acento, Pepito Vení Apa la papa, eh Que hacen unas hermosas damiselas Como ustedes En un lugar Tan peligroso como este Esperando que Buitres como ustedes Se acerquen a decir algo Apa la papa Mirá Lo de algo Estuvo de más Señorita Pero un buitre Con todo gusto Mirá Yo no sé Mucho de cuántitas mujeres Pero El color de tu pollera Pea con el color De mi cabeza De caballo ¿Vos decís que me puedo Meter ahí abajo? ¿Cómo? No, no Si ustedes no conocen De algún trabajo Digo Porque estoy acá Con mi nene Él es mi hijo Presentate, Pepe Pepe Junior Se llama él Ay, qué casualidad Estamos viendo dulce ¿Quiere comprarnos? ¿Ah, sí? Que no me alumbré No me alumbré a Pepe Porque Pepe es medio Luzfóbico ¿Entendés? Le gusta la oscuridad ¿Verdad, nene? ¿Que quieres dulce? Decíle a tu papa que te compre Sí, sí, sí A ver Vení, Pepe Vení, Pepe Vení que tengo caramelitos Pepe Vení Vení que tengo caramelitos Suíte a la chata Pepe Suíte a la camioneta Dale Dale, Pepito Dale Bájate los patanositos Pepe Dale, dale que tuve caramelitos ¿Cómo? No, no Es que así yo lo ofrezco a él Vivo Usted capaz que no entiende Porque son costumbres familiares Reina ¿Cómo ha dicho que me ayuda? No, no, no Bájate, bájate, guiño ¿Quieres compre el leque? Bueno, pero dame Dame el copio Él es mi hijo, exacto En realidad lo adopte, viste Lo adopte a su par Un chocolate Un chocolate para mi hijo Pero mirá que mi hijo No le gusta mucho eso Eso dice que es medio De guachín Él quiere De la verdecita ¿Entendés? De la rina guacho De la pestosilla Guiño, guiño Sí, chocolate No está ahí entendiendo ¿No está entendiendo? Él quiere de la verdezuli Quiere de la O de la blancurri ¿Entendés? Él es de esos bebés Que usan talco Pero no del talco Que usted conoce ¿Entiende? Guiño, guiño Eso quiere El que es chocolate Ni chocolate Yo lo alimento A una base Estricta De coca ¿Entendés? De coca cola Light No quiero que piense mal Señorita Porque yo Cuido la salud De mi hijo Claro, claro ¿Usted es francesa? La pija me la besa ¡Pum! No, mentira Esa es mi carta De presentación Mil disculpas Mil disculpas ¿Eh? Usted sabe que yo soy Inofensivo Nada más que veo Que le estoy enseñando Acá a Pepe Nada, pero yo le enseñé A pedir en la calle ¿Entendés? Pepe va a la calle Y hace malabar En el semáforo Sí, sí Mirá Mostrale el cartel De cómo pedí moneda Pepe Lo que te enseñé Mostrale lo que te enseñé Pepe No, eso no Con el cartelito Ve, mirá Ahí Pepe agarra Un cartelito Che, cerrá viene el orto Guachín Cerrá el orto Cerrá el orto Que estamos hablando Acá, eh ¿Qué hace el oro? ¿Qué hace el oro? ¿No es que estamos hablando Con la damisela? Dale Pepe Dale Como te enseñé Hijo O como te enseñé Pepuli Uy, perdón 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 Señorita Perdón Tocá, Loro Tocá, eh Te hacemos Cogida familiar, Loro, eh Tocá, dale, dale Tocá, tocá, tocá Tocá, tocá No te quiero ver más Bueno, bueno, bueno Capá Sí Tenía que ser parejo O no Dale, dale Tocá, tocá Tocá, guachín Mirá Dormido 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 Dormido, Loro Eh Lo que le decía, señorita Ahora estamos medio apurados, viste Porque surgió un inconveniente Acá el sujeto se tropezó Y se cayó encima de Unos puñetazos en familia Así que Vamos a tener que proceder a irnos Pero Cuando usted quiera Pinta sexo desenfrenado ¿Qué le parece? No, bueno Caballe de cobaya nomás No, con todo respeto, eh Con todo respeto Yo creo que le va a parecer desindicado Si se despierta Dígale lo que pasó Que tiene que estar Activo De que el unicornio Se repara de mano Señorita, eh Hágalo acordar eso Al guachín Tu hijo quería Algo para tomar Sí Cocaína Le voy a dar a mi hijo Para tomar ¿Qué te pensás? ¿Cómo le va a dar cocaína? Pero si mi hijo es un duraznito De la villa ¿Cómo que no se toma la cocaína? La que usted toma Quizá que es medio mala La de mi hijo, ¿sabes qué? No, tres chocolates Me dio Mi hijo lo va Bueno, me voy Me voy despidiendo Que viene la gorra Corre, Pepe Corre, Pepe Corre A la concha Que te subo, gilipollas Sube Sube Dale, Pepe Dale Dale, Pepe Arranca, arranca No, Pepe No, Pepe ¿Qué haces? No What the fuck No me la conté Que Pepe Me dejó remorir Olvidate Pero que te pensás Que me va a agarrar Vos Dale, Pepe Dale, carajo Dale, Pepe Pompín Corre, Pepe Corre, Pepe Corre Dale, que te borrudo Hijo de puta No me alcanza ni a palo Pepe Dale, dale No colgué Pepe No colgué Que te vas a dar En la nuca Dale, Pepe Arranca, arranca Le das al músculo X Y eso para qué Le das al músculo X Y a la vez al este A la pierna izquierda O a la derecha ¿Me entiendes? Presiónalo Presiónalo ¿Para qué? ¿Para qué? Y pegas así una pata Mira Espérate Oh, cómo hace esa, Pepe No me la conté Que Pepe me enseña más Que yo a él A las cosas esas Mira, cómo se dice Uy, no me sale, Pepe No me sale Te juro que intento Pero no me sale Es como que quiero volar Lo quedas presionado Y le dejas al este Al músculo Que le dejas al izquierdo Ahí, ahí Pero quita la pistola Concha, tu hermana Pepe No me estará trolleando ¿Vos, no? Es que no Bueno, Pepe Así es como se escapa De la gorra, Pepe Olvidate, Pepe Pompín Oh, oh Al Pepe La que se hizo el Pepe Mirá Oh Mirá, Pepe Mirá Yo soy el escurridizo Johnson, Pepe Entonces vos sos el El, no sé A ver cómo te podemos decir a vos El sabandija McLean Perfecto Cada vez que vos te capas De la policía Vos tenés que decir Ja, no puedes meterse Contra el sabandija McLean ¿Entendés, Pepe? Ja, no puedes meterse Contra el sabandija McLean Es que no sé qué has dicho ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es, Pepe? ¿Cómo es? No sé, no sé No quiero repetir Que me da vergüenza No, Pepe, tranquilo Que era, era por ahí, Pepe a la mierda dale pepe no puede meterse con el sabandija mclean toma vino toma pirra toma pirra que me dice machoto el machito el machote mira si te digo que estoy bien temiendo estamos con el pepe no me la conté que se me quedo la motora después te hablo machete no amigo no puedo correr nunca me atraparán a mí menos a pepe perras dale loco que tengo alto aimbot no me la conté que me recago a piña me recago a piña no no amigo porque porque quise escapar lo hubiese recagado a tiro no me la conté compañero no me la conté el pepe se quedó todo trabado ahí boludo que lo que hizo el pepe concha de tu madre pepe la concha de tu madre no pepe no para que le hable no encima pepe no tiene arma amigo mira el oficial lo está re cagando a tiro boludo olvidate que me dan cadena perpuetua compañero que hijo de puta el pepe boludo la concha de ah rey que el pepe hizo todo bien no? pasa que justo se le quedo la motora boludo concha de tu abuela boludo por qué intenté escapar boludo hubiese seguido a los tiros me parece que lo mataba de una pasa que yo ya tenía menos de la mitad de la vida ahí tenía que tirarle al escurridizo johnson me parece no amigo uuuh este es el turbio del policía ese que me tira en el callejón boludo miralo que ha atrevido el comisario puto ese boludo que hijo de puta compañero mira donde me dejo me parece que lo voy a abocar pepe eh barra cuerpo uuuh 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 para ser pasioso o no me ponga a llorar de cheto ah recabó dale pepe la concha de tu madre amigo muy crack el pepe boludo no puede ser tan capo pepe el capo pepe entendí en vez del sapo pepe el capo pepe what no me, no me la conté no me la conté mira papi ese policía no a para que me voy a sacar a cámara amigo ese policía el verdadero gato el pelado ese agarra sacrificio para el payaso boludo nooo amigo que pelado puto siempre es la segunda vez que nos lleva ahí el pelado hijo de puta nooo amigo se puso todo turbianchi nooo amigo que caballo sanguinario caballo le mandé me parece que prefería estar preso eh que hace amigo escucho un sonido me parece que es en no sé si es en el juego o ese de acá en la vida real no sé si es en el juego o ese de acá en la vida real es en el juego amigo pero parece real parece que me están golpeando la puerta dale payaso hijo de puta si me va a prender fuego prendeme fuego pero no me prendió fuego pillo cagón eh sabe que caballo que se duerme es cartera nooo que hace me tira ola de semen nooo mirá como me descansa el payaso polis amigo el honga delante mío está re atrevido el payasuli boludo sabés como me pararía y te hago cagada payasine eh ah igual no estoy hablando en el juego porque supuestamente estoy muerto no que amigo me saco los auriculares de cheta paranormal son términos usados para dar nombre a cierta clase de experiencias que se encuentran al margen del campo de las experiencias normales no es explicable científicamente los fenómenos paranormales no son asimilables a otros fenómenos no completamente entendidos no me la conté que me agarró Dross vestido de payaso son demonios reales que han salido en exorcismos dale Dross la concha de tu madre me hubiese quedado en youtube si quería que un payaso me de un tutorial de miedo aquí iniciamos inicia ritual Tira no me la conté que el payaso me esta mascumbiando fuerte que? que? no amigo eso era C4 no me la conté que me hizo eso amigo te ha re atrevido el payasuli boludo yo me reparo de mano con Dross eh Dross con mascaras de payaso que te pensas Dross con mascaras de payaso que te pensas este saludo D parody